No quiero dejar de hablar de Ñolurín, fue de lo mejor que te ha pasado en tu vida. Sí, gané el Ñolurín fue bastante, de la manera que gané fue increíble, todo, 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 lo que significa ese infierno verde de 26 kilómetros en una vuelta a fondo, mirá, te hablo y se me pone la piel de alguien, porque es, yo veo mi cámara a bordo todavía, que la tengo creo, pero la de la vuelta rápida, a fondo en el límite en un circuito así, es increíble, la verdad que impresionante. Ponele, la pole position, ¿cuánto mejor si vos la hicieras perfecta la vuelta, o fue perfecta primero? No fue perfecta. Bueno, ¿y a cuánto está de haber sido perfecta? Sí, es un circuito que tiene más de 150 de curva. Es imposible calcularlo. Es imposible hacer perfecta, pero fue una muy buena vuelta, perfecta, el sector 2 creo que fue, no fue, no fue de lo mejor, había sido mejor en mi segundo intento, medio segundo, por ahí, tres décimas, no mucho, pero fue una vuelta muy buena. Yo después de tantos vueltas y tanto simulador ya la tenía en la cabeza, y ya llega un momento que empezás a buscar eso, empezás a buscar a la perfección, es increíble, pero empezás a buscar puntos de frenaje, puntos donde acelerar, o sea, la vas agarrando y te vas buscando, buscando, fue muy lindo. Y digamos que algún segundito más el de Lima, pero estuviste casi a la vuelta perfecta. Siempre, sí. La vuelta perfecta no existe, Leo, nunca, pero, y menos en una pista así, pero fue una muy buena vuelta, sí, sí. Pienso siempre, viste, cuando se corren las 24 horas, ahí es, 24 horas de verdad, al palo, porque es los que corren por ganar la carrera. Aparte con un grado de peligrosidad, con lluvia, la noche, no, con lluvia, el grip desaparece, o sea, todo lo que vos podés llegar a tener de grip, cuando está seco, que es bastante, cuando llueve, haces cuenta que es, estás manejando la nieve con gomas lex. No, no, es, perdés el grip totalmente. Yo di una vuelta en mojado nomás, en las pruebas libres, creo que el sábado, en la mañana, y te despide mucho. La verdad es que, ir a llegar y venir, va quedando las ruedas en todo un lado, y diciendo, por favor, que me malden a boxe, porque, y bueno, eso sí, por ahí los pilotos que tienen experiencia logran hacer una diferencia, pero muchos dicen que a la noche, lloviendo en New Orleans, tenés que ir en primera, con los ojos abiertos, y esperando que pase la lluvia en algún momento. Y vomitan los pilotos. Sí, no, es impresionante. ¿A vos te agarrás una sensación? Y pará, y pará. Y las cosas que ves, porque corren autos muy fuertes, GT3, pero también hay un golf, con un caño libre escape, con gomas lex corriendo, que se come tres minutos por vuelta. Entonces, vos imagínate, vos podés venir a 260, te encontrás con uno que viene a 100. Entonces, imagínate lo que es la carrera. Esa la tenés que hacer también, José. Sí, la voy a hacer. No, la voy a hacer, no tengo dudas, que en algún momento la voy a hacer. Bueno, llegamos al hotel. Llegamos. Acá, ¿cómo es el plan? Te quedás a descansar y mañana te vas para Córdoba. Me quedo cumpliendo con las genias de Citroën Argentina, con Sole, con Rodri, con los chicos también, con Rodri, con, bueno, nada. Con Fran, sí. Con Fran. Me quedo haciendo lo que hago siempre con Citroën, que es hacer un poco cosas para la marca, que acá en Argentina se le da mucha importancia. Y bueno, van a ser dos o tres días en Buenos Aires, después el resto en Córdoba. Y volvés cuando tenés 15 días. Me vuelvo, a Europa me vuelvo el 27, que es de día lunes. O sea, me quedo una semana y casi dos semanas. Me vuelvo porque el 30 de julio estoy probando en Aragón con Citroën. Y bueno, después sí tenemos unas tres, cuatro semanas más, que sí me quedo allá en casa, entrenando, tranquilo, y preparándome para la última parte del campeonato. Gracias, José, por habernos dejado ir a buscarte. De nada, de nada. Está bueno porque vimos a un campeón del mundo llegando, tranquilo, perfil bajo. Está bueno, está bueno. Solo porque vos lo hiciste en silencio, pero nosotros nos enteramos. Ya sé. Bueno, José María López, nuestro campeón del mundo.